Hola, ¿qué tal? I salute you. Bienvenidos a una pequeña guía, no es una guía por completo, solo soy yo jugando y con un video bastante editado, y realmente editado, donde muestro cómo es que yo juego este personaje que es Soraka. ¿Sí lo ven por ahí en medio? Bueno, mi personaje ahí se llama Prime Instinct. No sé por qué carajo lo puse así, se escucha no es como Optimus Prime, pero sí es el Instinto Prime. Entonces, Masteries, las Masteries con las que juego Soraka, son ofensivas. Sí se escucha raro porque Soraka es un mágico soporte, se supone que tendría que tener Masteries que lo apoyaran en su mana regen, en su AP, pero, la verdad me da hueva jugarlo así, y ahorita van a ver por qué. Así que, cargate ya cosa, sí, cargate. Y runas igual, las runas me encanta ponerle de Crit, ¿sí? O sea, que tengo Masteries que son ofensivas, más el Crit es devastadora esta mona, con esa clase de equipo. Bueno, el equipo que estoy comprando aquí son botas y pociones. Muchos agarran para el mana, para el mana regen, pero a mí me gusta jugarla mucho con velocidad. Ahorita les voy a explicar por qué, porque mi estrategia se basa en el zoning. Si no saben qué es el zoning, lo pueden investigar, pero pues, aquí en este video van a ver más o menos cómo lo aplico. No digo que sea un experto en el zoning, pero como que ya le agarré la onda, y es eso lo que marca la diferencia entre ganar o perder una partida con esta mona, porque es muy difícil acostumbrarse al principio. Yo me acuerdo que esta mona la compré, es de las más baratas, ¿sí? Yo la compré, la jugué una vez, y se me hizo demasiado débil y ya no la jugué, este, ya después. Pasó el tiempo y llevo como un año jugando League of Legends, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque una vez vi que una zoraca hizo un owning, o hizo una partida tremenda. O sea, nunca se murió. Dije, oh, este personaje es bastante poderoso. Y pues ahorita van a ver por qué. Ahí ven a mi equipo masacrando. Sí, eh... A mi equipo lo van a masacrar mucho en este juego, así que... Sí, este juego de hecho lo perdí, pero es una buena idea de cómo hacer zoning. Así, bien, bien, chido, chido. A ver, esconte. Muy bien. Entonces, ¿qué es el zoning? El zoning básicamente es joder al equipo, este, de tal modo que controles una zona, no los dejes acercarte a los minions para que recojan experiencia y oro tan fácilmente. Es decir, ser muy fastidioso. Y esta mona, créanme, que es muy, muy fastidiosa, así como la juego yo. Entonces, primero, las botas de velocidad. ¿Por qué no agarré vida? Sí, ya sabía que me iban a estar apuntando a mí. Sí, porque odian a zoraca siempre. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que el ataque básico, el que estoy haciendo ahorita. ¿Ven cómo lanza esa como media luna? Es uno de los ataques que tiene más rango en el juego. Y el hecho de que tenga más rango quiere decir que al momento de que haga la animación, a pesar de que yo esté muy lejos, si ya hice la animación y la completa, a huevo le voy a atinar. Y por lo tanto, van a caer como moscas. Oh, sí. Sí. Como moscas. Es un poco radical como la juego, pero, adiós, me divierto muchísimo al ver que los enemigos se confían. Sí, otra muerte de mi equipo. Al ver cómo los enemigos se confían y creen poder bajarme con sus spells y sus ataques. Pero la verdad es que esta mano aguanta mucho. Muchísimo. Tiene tres spells o tres hechizos, los que pueden ver ahí abajo. Uno cura maná. Si lo aplicas a un aliado o a ti mismo, te cura maná. Si lo aplicas a un enemigo, le haces silence. ¿Qué quiere decir? Que él no puede hacer ningún spell. ¿Sí? Y de hecho es la habilidad con la que más juego, con el... con el... con el... con el silence. Porque es... es instantáneo el daño, o sea, no tiene que esperar a que castee nada. O sea, nada más que entre en tu rango y pim. Ya está. Este, no cuesta nada de maná. Hace un daño considerable. Y te ayuda a mantenerlos fuera de... 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 de ritmo a los jugadores. Por ejemplo, ahorita me ven... ¡Ay! Cho se teletransporta. Dios mío. Tengo que huir. Como pueden ver aquí, agarro mi distancia. Y les echo el... el silence. El que me supera maná para... para... que les vaya bajando el HP de a poquito. ¿Ven? Sí, es muy castrante esa mona cuando es eso. Eh... Y también, por ejemplo, aquí, como ven, puedo mantener mi distancia mientras mi compañero lo persigue y hace fail. Y lo puedo curar sin problemas ni pedos. Aquí voy a hacer una transición porque creo que ya vieron más o menos de qué se trata el zoning. Así que... Transición matona. Sí, tuve que hacerlo porque el audio se jode y... Tengo que estar cambiando el audio y bla, bla, bla. Bueno. Lo ofensivo es nada más para los primeros diez minutos. Como se pueden dar cuenta, ya pasaron diez minutos. Y voy por mi equipo. Que me enciendo más HP para aguantar más trancasos. Y algo de... de AP para... para hacerles más daño y curarme más con el heal. Si se fijan ahorita, este... no tengo un spell que es el de... el... el primero, el de la orilla. Este se llama Starfall. Es un spell que tiene un cooldown muy bajito. Oh, Dios. Mataron a otro de mis amigos. Pero bueno. Sí, van a estar muriendo bastante... bastante... seguido. Y no importa. El chiste no es... no es siempre ganar porque... eh... no en todos los juegos gano, obviamente. Esto es un... es un trabajo en equipo y aunque tú seas buen jugador con... un personaje... aunque... de hecho, aunque todo el equipo sea buen jugador, de repente... el factor suerte tiene un juego muy importante. Así que no le doy mucha importancia al ganar o al perder, sino ser un buen juego. Y creo que este fue explicando, Dios mío. Ya me fui... ya vio. Estoy explicando mis códigos de honor y la fregada. Ah, le estaba explicando... el Starfall. ¿Por qué no tengo el Starfall? Porque... me... mi estrategia es curarme montones... y hacer daño por montones, ¿no? Al principio. Ya después... veré cómo les bajo. Es como complementario, pues. Ese ataque. Yo lo veo como un ataque complementario. Te ayuda, claro, a farmear minions y cosas así. Farmear es... masivamente matar minions. Y Dios mío. Mi Dios la haga ahí. Y... es por eso que no tengo el Starfall. Cuando lo adquiera van a ver, este... cómo lo utilizo. Y... bueno, ahí le hago silence allí por si intenta hacer un flash o un ghost para huir. Para que no... no sea cómoda su vida. Y ya. Así es como... así es como los manejo. Ok. Vete, Panteón. Vas a morir mucho esta partida, maldito. Y descuida a Mid y le hago ping para que se vaya allá, pero... da igual. Vamos a perder. Maldito. Ok, esto es interesante. Aquí tenemos la idea de la ventaja. ¿Por qué creen que Blitz se retira? Pero mi compañero, digamos que no es muy adepto a jugar League of Legends. De hecho, no es mi compañero. Es un tipo random. Le aviento el heal y lo persigo para ponerle el heal. Ven aquí, maldito. Le hago silence a Blitzcrank para que no haga ningún spell, porque es el que está pegando más fuerte ahorita. Y ahí hay un uso de el Starkle, que es el que acabo de adquirir. Como pueden observar, es un ataque que sucede alrededor de Soraka. O sea, yo no le apunto a ningún minion en especial. Todos los que estén alrededor de Soraka se joden con ese spell. Es una ventaja. Tiene un rango bastante grande. Como pueden observar, ven cómo caen las madres esas. Es daño mágico. Aquí nos ayuda mucho la P para bajar estos minions rápido. Y el cooldown creo que es como de dos segundos. Si pueden observar cómo carga de repente otra vez el hechizo así de volada, es normal. Ese es nivel uno. En nivel es más alto, quita más. Y es mucho más rápido el hechizo. Otra cosa, el Starkle. Bueno, aquí me regreso nada más para enseñarles qué es lo que compro. Yo voy por esa cosa que se llama Realize, para que se hagan más lentos los monos cuando les tiro spells. Y me voy por las botitas esas de Magic Penetration, porque si se fijaron no hay mucho mago en mi equipo, así que yo soy casi casi que el único daño mágico. Y pues, pues aprovechar que ya tengo AP. Le estaba diciendo que... ¿Qué le estaba diciendo? Dios mío. Sobre, 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 sobre. Starkle. Ah, Starkle es un spell muy poderoso. Muchos lo subestiman. Las madrecitas esas cada vez que te pegan, como vieron, el cooldown es muy reducido. Cada vez que te pegan, te quitan Magic Resistance. O sea, hace que mientras más veces te peguen, más vulnerables eres ataques mágicos. Y es por eso que muchas veces se joden los enemigos, porque no saben eso. Bueno, aquí hay una muerte muy curiosa, que acabo de comentar. El maldito Fiddle estaba planeando chuparme la vida mientras tiraban la torre, pero lo silencié para que no lo hiciera y lo terminó por matar la torre. ¡Muere, maldito! ¡Muere! Y a pesar de que esa mona está bien inflada, vean cómo no me quitó nada. ¿Pero cómo es que no te quitó nada, Lalo? ¿Quieren que se los explique? Pues claro que se los voy a explicar. Esta es una guía. Tengo el spell de heal. Como pueden observarme, y como pueden observar ese fail, también le hice silence a un minion en vez de al G. Como pueden observar mi spell de heal, no solamente me da heal, me pone como una barrerita, no sé si la vean ahí, los anillitos esos. Ah, pues esos anillos te dan armadura. ¿Cuánta? Tú dirías, unos 10, unos 20. Sí, me da unos 20, pero en el nivel 1. Este spell va incrementando armadura y vida recuperada por cada nivel que le suban. Y resulta que en los últimos niveles te llega a dar alrededor de unos 80 de armor extra. Eso combinado con el pasivo de Soraka, que es como de 16 Magic Resistance, y tienes un pequeño tanquecito. Véanlo, es un mini tanque. Bueno, aquí nada mal, este... Bueno, corté el video porque es lo demás, no tenía nada que ver. Solo enseñé lugares para farmear minions. Las esquinas esas y los lomos son buenos lugares para farmear. Y dejé esa parte para que vieran cómo se están uniendo a mi equipo, porque... ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! No es por ser gacho ni nada, pero o sea, es que uno los intenta ayudar como ahí. Y no sé, les encanta morir. Les encanta morir. Pero bueno, sigamos, sigamos. Ya vieron entonces cuál es el poderío real de Soraka. Y este video será como de 15 minutos, así que estoy a punto ya casi de cortarlo. Les muestro una vez más el poder del Starfall, no me acuerdo cómo se llama en realidad, pero las madrecitas es que bajan y hacen daño mágico. El Relias que compré hace ratito, les hace slow, si vieron, así como manchitas de nieve. Eso les hace slow, se mueven más lento, el Attack Speed les reduce y todas esas cosas. Es muy bueno y aparte les da muchísimo HP. Bueno, no tanto como un tanque, pero sí para que aguanten más trancas. Y aquí me topo con Chogat y Feroz me estaba esperando, pero ¡oh, sorpresa! Tengo Flash. Adiós, señores. Y me voy. En esa batalla perdimos, y de hecho me mataron por primera vez. Y por eso mismo nos empujaron y ya nos destruyeron del maldito inhibidor. Pero bueno, aquí nada más hago un énfasis en qué es lo que compro aquí. Las pociones, que todo mundo también subestima. Y el fail de Teemo, Dios mío, ¿cómo es que no lo mató al Blizzkamp Caís? Pero bueno, sí, las pociones no las deben subestimar, aparte de que les dan cooldown ni AP, es muy bueno. Y ahí, porque no tenía ya AP, no me salvé. Me iba a poner el escudo, pero Dios. Adiós. Espero que les haya servido. Seguiré haciendo algunas miniguías. Que no son tanto miniguías, es como un let's play o algo así, un let's try de un personaje que a mí me gusta, pero bueno. Señores, que pasen un bonito día. Soy Lalo y me despido.